La pintura siempre fue mi manera de pensar, mi manera de pensar el mundo, siempre. No encuentro otra forma de que haya unas respuestas buenas, asequibles a cualquiera de lo que significa ser pintor. Ser pintor indudablemente es una necesidad de transmitir qué hace uno aquí, para qué está aquí, qué siente uno al estar aquí en el mundo. Y pues no hay nada más que agradecer al cielo en que uno haya encontrado una forma de poder decirlo. Hay encontrado la forma de poder decirlo y es a través de la pintura. Bueno, el desarrollo de mi trayectoria es pintar, cada vez te vuelves más sabio pintar, es lo mismo que un músico. Un músico puede tener la pasión, la pasión de la música, pero para eso hay que ejercerla todos los días, para que crezca y se madure y sea seria lo que a ti te gusta. Yo inicié el grupo de, con los grupos de los 15, se llamaba los 15 porque éramos 15. Y eso mismo fue lo que le puso Pierre Daé, por eso quiso hacerlo, que se llamara los 15 porque éramos 15. para poder, como hacernos reconocer como un grupo que estaba decidido a aprender a pintar. Como ejercicio de mi profesión, yo he expuesto en muchas partes donde he sido invitada, fuera de Colombia, varias fuera de Colombia, así que realmente he tenido confrontación nacional e internacional sobre mi trabajo. En 1975 gané el primer premio de Mujeres Artistas en Nueva Delhi, sí, fui profesora en la Universidad Nacional, Tadeo y Distrital y también luego tuve un taller que duró 10 años enseñando pintura, aquí en Cartagena. Yo fui profesora de un grupo bastante numeroso, eran como 10, que eso para pintura es bastante, para enseñar pintura, enseñaba pintura. Realmente les ayudó mucho, porque escogieron, es más, pudieron escoger y de pronto darse cuenta que la pintura para ellas podía ser un medio de ellas expresarse como seres humanos. Porque, es decir, para qué estoy acá, para qué estoy, entonces eso a ellas les daba esa seguridad de que la pintura, la pintura podía ser un referente para ellas de manera espiritual. Tengo una alumna que sí, 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 sí ya ha dado, es más, ella misma en este momento, yo la estoy siguiendo, no sabe lo buena que es. O sea, que encontró, encontró en la pintura una teoría que ella está, en este momento, es cierto, que realmente es muy buena, muy buena. Ella, la cataloga ella ya como una persona que ya sabe pensar en pintura. Porque esa es otra cosa. ¿Cómo se piensa en pintura? Que es otra cosa. La cabeza misma, tu cabeza, dice ¿cómo se piensa en pintura? Y ella ya lo está haciendo. Y lo hace muy bien, muy bien.